En primer lugar, muchas gracias por el interés demostrado en esta maestría ejecutiva en Business Analytics. Primero que nada, Business Analytics es el descubrimiento, interpretación y comunicación de patrones relevantes en los datos. Los datos algunos dicen que son el nuevo petróleo del siglo XXI. Yo digo que eso es cierto, pero siempre y cuando estén bien filtrados. Entonces, nosotros necesitamos saber manejar todos los datos que se están generando en las organizaciones, como en los bancos, en las aseguradoras, en las empresas de manufactura, en las empresas de servicios. ¿Por qué? Porque resulta que estamos capturando datos en bases de datos no relacionadas a través de los sitios web, a través de los CRM, más allá de lo tradicional que ha estado típicamente guardado en los sitios de Excel. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros con esta maestría? Queremos cerrar un vacío en las organizaciones presentes en América Latina, que lo han demostrado a través de 10 o 12 participantes por edición de esta maestría que nos dicen nosotros necesitamos saber cómo manejar de una manera analítica los datos. Queremos saber cómo hacer cosas diferentes en operaciones, en fraudes, en detección de oportunidades de nuevos negocios, en formulación e implementación de la estrategia, en comercialización, en operaciones, en procesos, en compras. Entonces, ¿cuáles son los temas que cubrimos? Primero necesitamos saber cómo se formula e implementa una estrategia basada en datos. Y esto es un elemento diferenciador de la propuesta de valor que tenemos con esta maestría en Incae. Luego nos interesa cómo poder manejar estadísticamente con una perspectiva gerencial de esos datos. ¿Qué es esto de visualización de datos? ¿Cómo limpiamos los datos? ¿Cómo sabemos nosotros que podemos hacer modelos de diferente tipo? Modelos diagnósticos, modelos predictivos, modelos prescriptivos. Queremos que el participante conozca las diferentes plataformas y software disponibles, tanto en open source como comprado directamente a algún vendor, a algún proveedor. Queremos que la persona se sienta muy cómoda con la analítica aplicada al riesgo, la analítica aplicada a las finanzas, aplicada a las operaciones, aplicada a los recursos humanos, aplicada al mercadeo, aplicada a la comercialización. No importa si estamos hablando del negocio de la banca, del negocio de las tarjetas de crédito, del negocio para hacer una campaña publicitaria. Hoy por hoy las decisiones no se toman tanto con base en la intención, sino con base en los datos. Gracias. 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 Gracias.